Mi nombre es Edwin Vicencio. Bienvenidos. Tom Cruise. Thomas Cruise May Potter Ford nació el 3 de julio de 1962 en Sybarcuse, New York. A la edad de 19 años, inició su carrera en la película Endless Love, protagonizada por Brooke Shields y Martin Hewitt, dirigida por Franco Zeffirelli. Le seguirían películas como Taps, The Outsiders y Losing It, pero finalmente su primer protagónico sería en la película Risky Business. Tres años después, Tom Cruise interpretaría a Pete Mitchell Maverick en la película Top Gun y a partir de ahí, se convertiría en toda una estrella. Tom Cruise ha participado en más de 40 películas como actor, pero su primera incursión como productor sería en la película Mission Impossible. Con tres nominaciones a los premios de la Academia y tres Golden Globes en su haber, Tom Cruise es sin duda una figura internacional que ha marcado y marcará pauta para figuras futuras. Nos vemos pronto, muy pronto.